...constante de discusión a nivel político y que tiene que ver con la solidez de la democracia uruguaya. Y en ese sentido se lanzó el proyecto La Máquina de Aprender, que busca precisamente estudiar mecanismos para fortalecer la democracia en nuestro país y en la región al instalar un espacio para la discusión y el diagnóstico de la calidad democrática en el continente, bueno, y en particular acá en Uruguay, se habla mucho de la solidez democrática de nuestro país desde la restauración democrática hasta ahora y cómo se ha ido afirmando esa realidad acá en Uruguay, pero quedan todavía cuestiones muy importantes por atender y por mejorar. Este programa es coordinado por los politólogos Adolfo Garcés y Fernanda Boidy y en este marco, la próxima semana, el 20 de abril, se va a realizar el foro Representación Política y de Género en Uruguay que ahondará sobre la participación política de la mujer y la igualdad de género en las instituciones políticas de nuestro país. Como decía, un tema muy importante que no termina de avanzar a un paso importante acá en nuestro país el tema de la equidad de género en el ámbito político. Y bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos precisamente con Fernanda Boidy, doctora en Ciencias Políticas, coordinadora del proyecto La Máquina de Aprender que nos acompaña esta mañana. Bienvenida Fernanda. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Bueno, un placer como siempre. Quiero comenzar preguntándote en qué consiste la máquina de aprender este proyecto y basándome, para comenzar la charla, en esto que mencionaba, cómo desde la restauración democrática a la época ha habido avances notorios en el tema de la equidad de género en la política de nuestro país, pero pese a la aprobación de la ley de cuota política, no se ha avanzado lo suficiente y aparentemente, más allá de los discursos y de las cuestiones más simbólicas, no se logra plasmar en hechos reales, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes? Es así, es así. La Máquina de Aprender es un proyecto que coordinamos con Fito Garcé, como decías hace un minuto, que está apoyado por la Fundación Conrad Adenauer, acá en Montevideo, y que tiene como objetivo promover el debate y la discusión sobre temas que entendemos son importantes para el crecimiento y consolidación democrática. Nadie discute que la democracia uruguaya es una democracia de calidad, que está entre las mejores, no solo del continente del mundo, según todos los indicadores duros que podemos pensar. Eso no implica que haya mucho espacio para mejorar en varios temas. Y lo que hicimos en el contexto de este proyecto fue identificar algunos de esos temas para proponer diagnósticos creados especialmente para el proyecto por académicos especialistas en estos temas y la proposición de un debate entre académicos y entre políticos para tratar de llegar a acuerdos, para poner el tema en la agenda y eventualmente presionar en avanzar hacia medidas para justamente mejorar la calidad de estos temas. Comenzamos el año pasado discutiendo sobre la calidad del asesoramiento parlamentario. Y entonces Daniel Chaschetti realizó un documento especial sobre el estatus de eso y lo discutimos incluso en el ámbito del Parlamento con varios parlamentarios. La discusión continuó sobre redes sociales y política, también el año pasado en un foro que se organizó en la Universidad Católica y el primer foro de este año es este, Representación Política de la Mujer. Para eso Nikki Johnson, la experta, politóloga, colega en este tema, preparó también un documento especial que va a ser presentado y discutido por académicos y por políticos. Y la idea justamente es pasar raya sobre dónde está Uruguay en materia de medidas de acción afirmativa para la participación de la mujer, las cuotas son eso, una medida de acción afirmativa, es decir, que buscan cambios en la estructura institucional, en este caso para garantizar un acceso más equitativo, compensando justamente las desigualdades de origen, si se quiere, y discutir los proyectos que están sobre la mesa en este momento, discutir cómo han evolucionado las medidas de acción afirmativa en la región y en Uruguay, que venimos bastante rezagados. Si bien la democracia uruguaya ha sido pionera en muchas cosas, en la post-dictadura las medidas para la representación más equitativa de género han estado como al fondo de la lista. Acá empezamos a discutir cuotas cuando en Argentina se estaba ya hablando de paridad, por ejemplo. Y lo mismo con la implementación de las medidas. Y, bueno, qué pasa con estos conceptos de cuotas versus paridad y qué perspectivas hay. Y para eso invitamos a políticos de varios partidos para discutir sobre eso. Entonces van a estar Laura Raffo, Carmen Sanguinetti, Irene Moreira, Pablo Mieres, y también va a estar Verónica Piñeiro, en representación del Frente Amplio, discutiendo sobre estas medidas, cuáles son las posiciones de sus partidos y demás. Claro, precisamente el documento de Nicky Johnson habla de que si bien ha habido avances desde la aprobación de la ley de cuotas, el tema es el control, digamos, a la interna de los partidos, cómo los dirigentes hombres siguen manejando la selección de las candidaturas. Y el sistema de partidos de nuestro país no favorece tampoco a que haya una mayor equidad de género en la política. Y también es verdad que hay dispositivos que tienen que ver con el sistema electoral que tampoco favorecen. Porque vos podés poner, como existe ahora, que cada tres posiciones una sea mujer. Pero si vos tenés distritos pequeños en los que solo vas a elegir dos personas, bueno, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar es la mujer. Pasa algo similar con los sistemas de suplencias. A veces tenés a las mismas mujeres ocupando el mismo lugar entre esos tres primeros en distintas listas, porque son a distintas posiciones. Entonces, bueno, es elegido en uno, renuncia a los demás, y en esos lugares a veces quedan hombres, muchas veces quedan hombres. Entonces, de hecho, Niki hace el ejercicio. Vos podés analizar cuántas mujeres son electas según las listas que se presentan originalmente y según los resultados, y después cuántas efectivamente quedan en el cargo una vez que se dan todos los saltos de repente de diputados a Senado o de Senado a puestos ejecutivos. Algo que salta a la vista en Uruguay, perdón, es, por ejemplo, que no hemos tenido nunca una presidenta mujer cuando en países de la región cercanos, Brasil, Argentina, Chile, ya ha habido en más de un periodo un gobierno de una presidenta mujer, y acá en Uruguay tenemos por primera vez una vicepresidenta mujer electa, porque con Topolansky no fue electa ella, quedó en el cargo con la renuncia de Senado, y ahora con Matisse Argemón fue la primera vicepresidenta electa. Eso me parece que golpea, salta a la vista, como para un país como Uruguay, con esa solidez democrática, no ha tenido todavía la posibilidad de que una mujer gobierne. No, no ha tenido. Durante años debatimos que no teníamos candidatos o presidentes jóvenes, tampoco, entonces en ese sentido hemos sido una democracia muy tradicionalista. Sí, digamos, no ha habido mujeres presidentes, es obvio, ha habido algunas precandidatas, incluso en el 99, en el primer ejercicio de nuevo sistema electoral tuvimos precandidatas mujeres, pero precandidatas exitosas o con chances menos. Lo mismo en los puestos a nivel local, no hay tantas intendentas, no ha habido tantas intendentas. Entonces, sí, hay barreras a la participación política de las mujeres, es indudable, lo muestran los números, las mujeres somos la mitad de la población, somos más de la mitad de la población que egresa de las carreras universitarias, sin embargo, en los puestos de decisión y en los puestos electivos, no. Entonces, algo pasa en el camino y lo que proponemos es empezar a compartir, porque está bastante desentrañado qué es lo que pasa, qué es lo que impide que las mujeres lleguen en una proporción similar a la que se encuentran en la población, a estos lugares. Ahora, ¿qué es lo que explica que Uruguay, siendo una democracia que se precia de generalmente ir a la vanguardia en legislación, en materia de derechos, pasó a inicios del 1900 y también pasó en los últimos años, con este tema no vaya ahí adelante, el caso de Argentina es muy patente y vos lo señalabas, cuando ellos empezaron a discutir la paridad, nosotros recién estábamos discutiendo la cuota. Hay varias líneas que ofrecen pedacitos de explicación. Uno es el sistema electoral, que favorece, está todo muy fragmentado, la representación proporcional hace que, como decíamos, sobre todo a diputados, son los primeros lugares de las listas, entonces son muy codiciados y hay muchas cosas en juego. Después tenemos partidos fuertes, con fracciones fuertes al interior de los partidos, entonces ahí la puja por la representatividad que más ha pesado, no es la de género, es la de la representatividad partidaria, o dentro de la fracción, entonces sumarle a las barreras generales que existen para la participación de la mujer en la política. Entonces las que llegan no solo tienen que acreditar su capacidad, sino que también tienen que negociar con las fracciones o con los líderes partidarios, entonces el espacio es muy reducido, hay muy pocos puestos y la competencia es feroz. Y la política ha sido, a pesar de lo liberal que es Uruguay en otros aspectos, digamos, un tema de hombres, dominado por los hombres, y así lo dicen todas las políticas que han llegado. En Uruguay existe una bancada femenina que ha funcionado con mayor o menor fluidez, pero desde hace muchos años, donde justamente todas las legisladoras se concentran para discutir estos temas, presentar propuestas e intentar equiparar las condiciones para ellas en relación a los hombres. Me quedo pensando, sumó que es algo que siempre está en discusión, que es el alcance que tienen las leyes que se dictan en todo esto, digamos. Y pienso, por ejemplo, en la elección interna del Frente Amplio, donde tenía que haber una mujer porque el Frente Amplio se lo impuso, la hubo, todos los sectores dijeron, vamos a votar, había dos hombres, a este hombre o a este otro hombre, y la mujer concursó porque estaba estipulado y salió última, como todo el mundo sabía que iba a salir última. Quizás no hable para nada de su capacidad respecto a los dos que salieron antes, simplemente hubo un alineamiento político que por algo habrá sido, quizás sí, por las capacidades o no, no sé. Pero entonces estaba la norma fijada, había que tener una mujer, fue un saludo a la bandera, digamos. Fue, de algún modo, incluso casi un castigo para la candidata. Sí, y ese es un resultado en la aplicación de las cuotas o de estas medidas que se ha visto en todos los países. En Costa Rica, por ejemplo, se establece la paridad y hubo menos mujeres que cuando había ley de cuotas. En el resultado final. Echa la ley, echa la trampa, y además, a no ser que simplemente un proyecto, que de hecho hay uno que está en discusión o que ha sido presentado, que vaya directamente a la paridad en el resultado, es decir, que no importa qué vote la gente, te garantice que la mitad de los elegidos van a ser hombres y la mitad van a ser mujeres, que es muy difícil de implementar dependiendo de las características específicas de cada sistema electoral, salvo que se garantice en ese sentido. Siempre hay margen para que se pierdan, digamos, ese porcentaje que se aspiraba a ganar en el camino. Claro. Y tiene que ver con prácticas institucionales arraigadas, tiene que ver con que a veces la oferta tampoco es tan amplia, porque justamente como cuesta tanto, porque para las mujeres es mucho más difícil participar en la política. Sabemos, digamos, el mes de marzo es el mes en el que conocemos todos los informes respecto de la distribución desigual de las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? De cuántas horas se dedican al interior de un hogar a cuestiones no remuneradas. Y eso cae excesivamente sobre las mujeres y mucho más en el periodo de pandemia y pospandemia. Entonces, hay barreras internas, hay barreras culturales y hay barreras institucionales a la participación política de la mujer. Una ley no las va a solucionar de un día para el otro. Lo que hace la ley es facilitar un poco, empezar a abrir esos canales, pero si no va acompañada de otras prácticas que vayan desde los partidos, desde la construcción de capacidades que va desde la sociedad civil y hasta desde el sistema educativo, no van a tener un resultado positivo. La cuota es una especie de parche inmediato, de hecho, en su concepción está definida como una medida transitoria y compensatoria hasta que las condiciones se equiparan. Igual es necesaria, ustedes la ven como necesaria, obviamente, para alcanzar ese fin. Es una condición necesaria no suficiente. Claro, pero por ejemplo esto que mencionabas de la educación. Acá se puede seguir hablando de una cuestión cultural en la sociedad uruguaya. Por ejemplo, tú lo mencionabas, hemos tenido varias precandidatas muchas veces, nunca una candidata a la presidencia, ¿no? Ni una presidenta, como decíamos. Entonces, porque la gente no vota tampoco cuando tiene la opción de votar por una mujer frente a un hombre en una candidatura presidencial, ¿no? Por lo menos eso ha pasado recientemente en la historia de nuestro país. ¿A qué se puede atribuir para ustedes? Hay muchas razones. Y no necesariamente tiene que ser un prejuicio de género. No, claro. En Uruguay, cuando... Capaz que porque tienen menos capacidad económica para hacer campaña política, capaz que porque no... O simplemente porque no convence como candidato, como no convencen otros candidatos. Los partidos son muy importantes en Uruguay. Inmersos en la realidad uruguaya, para nosotros, son una cosa que damos dada, ¿no? Pero la articulación de la opción del voto a través de identidades partidarias o a través de los atajos cognitivos que representan los partidos en tanto que ofrecen como una etiqueta que representa un montón de ideas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el partido frente amplio me ofrece como este mapa del mundo y entonces voto ahí. Es ese atajo, esa cosa tan fácil como para deducir hacia dónde debería ir el próximo gobierno, digamos, que utilizan las personas para decidir su voto. Los partidos son muy sólidos y son estables y ofrecen etiquetas claras en Uruguay. Eso no es así en la mayoría de los otros países, o al menos no es tan claro. Entonces, los partidos son estructuradores fuertes. Entonces, si un ciudadano tiene una identidad partidaria fuerte o moderada, bueno, tal vez pesa más eso que su identidad de género. Estoy pensando en las mujeres, ¿no? O sea, sí, podés estar de acuerdo de repente con que es importante tener mujeres en cargos políticos, pero es tan importante como para que cambies, para que te cruces de partido a votar a una mujer. Pero no vas a votar a otro partido, claro, no vas a votar a otro partido. Entonces, la identidad de género no es lo único que estructura el voto. Sí, sí, claro. Pero no aparece como que vaya en detrimento de los estudios de opinión pública que hace el barómetro de las Américas y otros que se dan a conocer frecuentemente, no muestran que haya una resistencia de los uruguayos, ni de los uruguayos ni de las uruguayas, a votar a mujeres. En general, hay apertura, se las considera igualmente aptas para ocupar cargos de decisión, incluso para algunos aspectos, digamos, no hay resistencia, por ejemplo, a tener mujeres manejando la economía. De hecho, tenemos ahora una ministra mujer, pero a veces se establece como que hay puestos que son para mujeres y puestos que no. Eso no lo vemos en Uruguay. Pero, por ejemplo, ahora tenemos solamente dos ministras. Ahora tenemos dos ministras. O sea, en los últimos gobiernos tampoco es que haya sido muchísima la participación femenina en el gabinete, pero bueno, por ejemplo, en el Frente Amplio hubo en el primer gobierno cinco, cuatro en el segundo, cinco en el tercero, y anteriormente en los otros gobiernos había habido poca participación, aunque hubo también, ¿no? Sí. Bueno, pero tenemos también, ¿no? Mirando al otro lado de la balanza, vicepresidenta, intendente a Montevideo, ministra de Economía. También son tres cargos muy importantes. Eso es, eso es. No son menores. Lo que pasa es que, volviendo, por ejemplo, a la conformación de los ministerios, el de género no es el único clivaje que pesa. Recordemos que tenemos un gobierno de coalición, que, digamos, la adjudicación de puestos, entonces, viene a complejizar muchísimo el armado de los cuerpos partidarios y de gobiernos. Es importante que lo complejice, y es bueno que lo complejice, pero no dejamos de reconocer las dificultades que eso implica. Tal cual. Ahora, más allá de la representación, que no la desmerezco, obviamente es fundamental en la democracia, y no tiene lógico que siendo la mitad de la población, sistemáticamente sean menos del 25% de los cargos en el Parlamento, aún teniendo una ley de cuotas. ¿Qué dice la literatura académica a propósito de qué mejoran las mujeres cuando se vuelcan a la política en mayor medida? Hay muchos estudios que hablan de mejoras como en dos planos, en el plano simbólico y en el plano de los resultados de política, tanto en el proceso como en las leyes que efectivamente suceden. En el plano simbólico es importante porque las mujeres se sienten representadas y entonces en la medida en que vos ves a un igual en un puesto, te sentís más involucrada a participar en política, a informarte en la política. Lo veíamos este año cuando, con otro ejemplo, se hablaba de el boom en la intención de ingresos a las carreras científicas en la Universidad de la República. ¿Por qué se dio eso? Por la altísima presencia que tuvimos de científicos en los medios en los dos años previos debido a la pandemia. Bueno, pasa lo mismo con las mujeres, y por eso son tan importantes esas acciones, no solo en política, sino como en todos los cargos de decisión. Es importante que se muestre para que las mujeres reconozcan que pueden estar en esos lugares y que se interesen por eso. Entonces, en la medida en que hay más mujeres en la política, en cargos visibles, la evidencia demuestra que ahí se incentiva también la participación y la información. Sobre el procedimiento, hay varios estudios que muestran que cuando hay mujeres, por ejemplo, en comisiones parlamentarias o involucradas en discusiones, los procedimientos tienden a ser más pacíficos y hay un énfasis más hacia la conciliación que hacia la confrontación. En términos generales, hay estudios que muestran eso, y tiene que ver con las características de negociación que vienen a la mesa. No significa esto que se emblandan las mujeres, significa que ponen sobre la mesa otros atributos, por supuesto. Se me ocurren, se me ocurren. Están todos pensando en las excepciones. Exacto, están todos pensando en Thatcher y en Cristina, pero pasamos por otro lado también. A nivel local también. Bueno, está bien. Pero eso, los estudios que estoy citando vienen mayormente de Europa y de los Estados Unidos, pero tienen que ver con eso. Y también cuando hay mujeres, traen a la mesa de discusión temas que no siempre están presentes y que tienen que ver, que no son temas de mujeres, pero tienen que ver con la educación, con el respeto a los derechos humanos. Entonces, el resultado de política también se ha visto en los estudios que han abordado esto como diferente, porque hay un output sustantivo diferente. Eso tiene que ver con las preocupaciones habituales de las mujeres, digamos, en la vida en sociedad. Y eso es en base a estudios internacionales, como decíamos. O sea, que coincide en el resto del mundo también lo que pasa acá en... ¿Se puede trasladar a Uruguay a la realidad de la política uruguaya? Se podría trasladar, yo no conozco estudios que hayan hecho para Uruguay específicamente, pero los estudios que conozco van en esa dirección. Igual es inevitable, pero pensarlo, yo quería cambiar de tema, pero ante esto, Argentina y Brasil fueron a la presidencia con mujeres, en el balance, yo por lo menos me hago cargo, les ha ido peor que a nosotros, digamos que no hemos sido. Porque el clivaje de género no es el único que importa. Por eso digo, hay tantas cosas en juego, digamos. Son realidades políticas muy distintas. Bueno, yo sé, yo sé. Por ejemplo, a la presidenta de Brasil la sacaron con un impeachment que nunca tuvo pruebas de por qué la estaban acusando. No la juzgo a ella, digo, juzgo, el Brasil ha elegido... Y en el balance general, luego todo lo que ha pasado antes, durante y después, les ha ido peor, me parece. En fin, con la potencialidad enorme que tiene Brasil, pero bueno, están con problemas más complicados que los nuestros, me parece. También tienen otras potencialidades, otra realidad, tienen otras cosas distintas. Sin duda, pero estamos ahí viendo solo una variable, que es el género del presidente. Obvio, obvio. No cargo todo esto en la presidenta. Digo, digo, como... Voy a eso mismo, que no es lo único en juego. Exacto, por eso es tan difícil. Porque además, cuando llegamos al cargo del presidente, son tantas las variables que inciden, que haya una presidenta, mujer o no, probablemente sea el peor indicador de qué tan equitativo en términos de género es el sistema político. Hay muchos otros a otro nivel que funcionan mejor. Me gustaría cambiar un segundo tema, porque nos queda poco, para ir a otro tema de la máquina de aprender, que no sabía, no lo conozco, no leí el trabajo de Chaschetti, que lo tuvimos lamentablemente hace poquito acá y no sabía, sobre ese trabajo del asesoramiento parlamentario. Desde mi ignorancia, porque la estoy asumiendo, siempre lo veo como un problema importante del Uruguay para nuestro parlamento. Digo lo que yo pienso y me corregís tú, que seguramente sabes mucho más, y aparte leíste lo que hizo Chaschetti. Hay parlamentos en el mundo que tienen un sistema de asesoramiento, que el parlamento tiene un sistema, creo que Estados Unidos es uno, digamos. Hay un cuerpo de capos que asesoran a los legisladores norteamericanos. Nosotros tenemos otro sistema. Cada legislador tiene unas partidas para contratar asesores. Contratan a los militantes, en el mejor de los casos, a veces puede ser la novia o la señora, o el novio o el señor. Eso se nota en las leyes que tenemos, digamos. Creo que tenemos un problema ahí. Sí, el sistema uruguayo tiene mucho menos recursos y funciona de un modo bastante más precario y está basado que otros sistemas internacionales y está basado además en lo que decide cada legislador y en el mejor de los casos cada bancada. Para este evento que hicimos en el parlamento, justamente invitamos a una experta del servicio de investigación congresional de los Estados Unidos que nos contó cómo funcionaba su servicio y alguien del parlamento alemán también. Y bueno, ¿qué sucede con estos servicios? Es un servicio del parlamento. No está partidizado. Entonces, si legisladores necesitan saber, bueno, vamos a hacer un acuerdo de negocios con Turquía, toda la información que necesito sobre esto. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Un brief sobre la situación de los precios a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a bajar la inflación, tratar de... Bueno, esos temas ya siempre son complicados en todos los contextos, porque ahí hay distintas recetas y las recetas van a estar ancladas en las visiones partidarias. Pero la información, digamos, la recolección de información, la recolección de antecedentes, la prospección, todo eso lo hace un servicio que no es partidario. El asesoramiento del Congreso, que acá no hay. Que acá no hay. Lo que sí ha habido acá son esfuerzos de bancadas. Por ejemplo, la bancada del Frente Amplio para la LUC. Todos los legisladores conjuntamente conformaron un cuerpo de asesores. Entonces, para hacer un poco de economía de escala, si se quiere. Y entonces, profesionales... El Partido Colorado en algún momento trabajó en eso. Pero no hay incentivos, porque hay pocos recursos. Y tenemos una parte de la población gritando, gastan mucho en el Parlamento, gastan mucho en el Parlamento, gasten menos. Bueno, esa es la primera queja de los parlamentarios cuando les presentábamos esto de nuestra realidad y la realidad del exterior. Bueno, no podemos gastar en esto. Bueno, sí, capaz que sí, deberíamos gastar en eso, porque es una buena inversión. Porque además después sucede que si bien hay un servicio como de asesoría letrada que hace como una corrección gruesa de la forma de la ley, se nota muchas veces que se necesita como un impacto mucho más sustantivo y de valoración. Pero hay pequeños cambios que se pueden hacer. Por ejemplo, permitir la participación de asesores en las comisiones de diputados. Están permitidas en Senado, pero no en diputados. Entonces, una de las recomendaciones de política que hacía Daniel Chaschetti en su paper es, bueno, permitamos a los asesores, porque eso les quita presión a los representantes y les da una mano para sentarse a discutir. No es lo mismo un abogado discutiendo con un contador que traer a la mesa a un ingeniero que sabe del tema que estamos hablando, si es pertinente para esa comisión. Entonces, sí, el diagnóstico es que no está profesionalizado. Hay resistencia en general en los partidos porque entienden que hay poco para hacer con el margen de recursos que se tienen, pero hay cierta apertura a tomar medidas que vayan tibiamente en el camino de la profesionalización. Así como Leo mordió el anzuelo con la mesa de asesoramiento parlamentario, yo mordí el anzuelo con la de redes sociales y política. ¿Ahí qué tipo de conclusiones se pudieron extraer de la discusión que tuvieron? Fue una discusión muy interesante que estuvo inspirada por el libro de Juan Bolliacini y colegas de la católica Twitterquía que salió hace algunos años, con intervención de Natalia Aruguete, que es una experta en redes argentina, y varios colegas de acá, bueno, Fernando Santucho también comentó, Vicky Gadea, y entonces hablábamos del micromundo que son las redes, en particular Twitter, que es la red en la que se da la mayor parte del debate político y es la que tenemos casi todos en mente cuando hablamos de las redes y el debate político en redes. Por supuesto, los políticos todos, en especial las políticas, acusaron recibo de la violencia que se vive ahí, de las distintas estrategias que han tenido que implementar para lidiar con ello. Pero me parece que el mensaje más importante es, sí está polarizado, sí es agresivo, no nos olvidemos que es un micromundo. Los usuarios de Twitter en Uruguay deben andar entre el 12 y 15%, y esos son todos los usuarios, ni siquiera los usuarios activos. ¿Qué sucede? El usuario de Twitter no es el votante promedio o el ciudadano promedio, el usuario de Twitter es un ciudadano informado, conectado, interesado en la política y en muchos casos es formador de opinión. Y muchas veces son los legisladores y los políticos. Pero claro, ¿qué sucede? Lo que sucede en Twitter lo levantan los medios tradicionales, entonces se amplifica. Y entonces estamos atribuyendo a Twitter una representatividad que no tiene, se la estamos otorgando. Claro, pero de hecho hay muchas diferencias o disputas que sean en Twitter políticas, discusiones, debates, acusaciones, que después se informan a través de los medios de comunicación y después generan una retroalimentación de ese debate que también se traslada al Parlamento, porque ha pasado que por cuestiones de Twitter terminan discutiendo en el Parlamento cuestiones políticas los propios parlamentarios. Bueno, pero si se discute en el Parlamento está bien, porque el Parlamento es una instancia para el debate. Twitter no es una plataforma para debatir, vos no podés charlar, vos emitís un pedacito de información y alguien te contesta, pero la naturaleza de Twitter no es deliberativa. Es muy difícil que puedas construir en Twitter. ¿La recomendación es entonces que los medios levantemos menos las discusiones de Twitter? No, no pasa por ahí. Pero creo que tenemos que ser más críticos a la hora de atribuirle magnitud a lo que pasa en Twitter. Y la responsabilidad del propio legislador cuando se pone agresivo en Twitter, por ejemplo. Por supuesto, la responsabilidad es individual. Y de hecho la máquina de aprender... ¿Legislador quise decir o cualquier actor político, formador de opinión? Por supuesto, cualquier formador de opinión. Por supuesto, la responsabilidad es individual. Y me parece que todavía estamos como, aunque ya deberíamos, como acusando recibo de tratar de reconocer cuál es el impacto que tiene una publicación en Twitter. No es un mensaje privado, no es una charla de bar. Entonces creo que también hay que educarse en eso. La responsabilidad es individual. Y por supuesto nunca pretendemos, y no fue mi idea acá decir, es responsabilidad de los medios. Pero sí creo que tenemos que ser todos mucho más críticos a la hora de decir, bueno, la política está polarizada. No, la política en Twitter está polarizada. Después pasa que eso baja, ¿no? Porque lo reciben los activistas, y entonces es como toda la manija, después circula por WhatsApp, etc. Pero no deja de ser un recorte de la realidad. Pero está bien, pero esto otro que decías no es importante. Ese micromundo de Twitter o esa relativización de la importancia porque es tan reducida no termina estando matizada por eso otro que decís de que son líderes de opinión. Pensando en lo mismo que hablábamos de ver mujeres en política o ver científicos en los medios, ¿no? O sea, el hecho de verlo, ese nivel de crispación entre los líderes de opinión no termina de alguna forma cayendo en el resto de la sociedad, derramando para ahí. Termina cayendo y cae de dos formas y las dos son potencialmente negativas. Una es la manija a los activistas, ¿no? No, mirá, si el líder dice esto, nosotros tenemos que salir y entonces ese conflicto en Twitter se reproduce en otros ámbitos fuera de Twitter. Entonces ese es como el impacto negativo. Tiene un matiz positivo que es involucrar a las personas en política y activar la participación. El otro impacto con los que en realidad medio que les dan lo mismo o no están tan involucrados es que cierran la cortina y se retiran. La confrontación política fuerte tiene como consecuencia... Una confrontación política moderada tiene usualmente como consecuencia un enganche de la gente en política. Bueno, a ver qué lío es, ¿no? Y la gente, o el ciudadano promedio en general, sobre todo el que está poco informado, se interesa por eso. Cuando la confrontación es alta, el ciudadano que está poco interesado en política baja la cortina y dice esto no es lo mío, yo para qué me voy a meter en este lío. Entonces también tiene un efecto de sacar de la franquicia, digamos, o desmovilizar que no está bueno, porque el que no tiene un corazón fuerte o una camiseta fuerte, en vez de venir a la discusión a portar el matiz del medio, se aleja. Creo que hay un factor que hay que tomar en cuenta, que es que Twitter es la manera que han elegido los políticos de comunicar salteándonos a nosotros. Porque las cosas que ellos dicen en Twitter no tienen... Las pueden decir. No hay contrapregunta. No hay contrapregunta. En cambio, si vienen acá, alguna pregunta va a haber y hay cosas que no van a poder decir. Entonces creo que también es la manera que eligieron de saltearnos y el efecto, aunque mucha gente cree que es liberador, es el que estamos viendo. Bueno, muy bien. Muy interesante, Fernanda. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo entonces, 20 de abril, 19 horas, en formato presencial y virtual, desde el Salón Terraza del Hotel NH Columbia, se va a realizar este foro de representación política y de género en el Uruguay en el marco del proyecto La Máquina de Aprender. Así es. Quedan todos invitados. Se pueden registrar a través de la web del proyecto, que es evoluciondemocratica.ui y ahí pueden marcar si eligen ir presencial o virtual. Los esperamos para un debate que va a estar interesante. Bárbaro. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Doctora en Ciencias Políticas. Muy amable. Un placer como siempre. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos. Hay mucho más para compartir en esta mañana en la tele. No se vayan.